Muy bien, muchísimas gracias. Señor Rodríguez, tiene usted la palabra. Otro señor Rodríguez tiene que estar de acuerdo en este caso con don Alberto. No vemos la necesidad de convocar por urgencia una reunión que hemos tenido más de un mes para preparar. Hemos podido salir al baile de magos y a la romería sin ninguna dificultad, teniendo este pleno pendiente. Y ahora, en 24 horas, tenemos que leer y analizar 50 y tantas páginas. Bueno, me dicen que eso no es nada, que podían haber sido 3.000 en 24 horas y que me voy a encontrar con esta situación durante la legislatura. Espero que no, espero que no. Yo no veo la urgencia y sí veo que en esa falta de urgencia, pero de aplicación del mecanismo administrativo de urgencia, pues lo que se trasluce es una falta de transparencia y un deseo de que tanto estos concejales como la ciudadanía no sean capaces de analizar lo que viene contenido en este documento. Espero que no sea la práctica constante durante la legislatura y nada, cedo la palabra. Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Señor Rodríguez, tiene usted la palabra. Gracias, señor Rodríguez.